El Juego del Calamar cobra vida en un reality show anunciado por Netflix. La popular serie coreana que rompió todo tipo de récords no solo tendrá una segunda temporada en la plataforma, también contará con un reality show. Se hizo oficiar el anuncio del Juego del Calamar El Desafío, un reality compuesto por 10 episodios, y enfrentará a 456 personas de diferentes partes del mundo por una suma de 4.56 millones de dólares. Por ahora no hay novedades sobre el contenido de la competencia o cómo se irán desarrollando, pero queremos creer que los participantes no tendrán que parar con su vida si quedan descalificados. Joker 2 Lady Gaga negocia para convertirse en Harley Quinn. La secuela de Joker, The Toft Phillips y Joaquin Phoenix está en marcha, aunque es recién ahora que empiezan a surgir los primeros detalles y con varios de los medios más importantes haciéndose eco. Esto incluye a The Hollywood Reporter, desde donde informan que la famosa cantante Lady Gaga está negociando para convertirse en Harley Quinn para la nueva película. Esto indica estaría en sintonía con la intención del director de hacer una especie de musical, aunque no está en claro el concepto de la decisión. En Duke Nukem tendrá su propia película con los creadores de Cobra Kai como responsables. Si bien hace más de 10 años que no sale un nuevo juego de la franquicia, Duke Nukem fue principalmente durante los 90 una de las propuestas de acción más intensas de la época, principalmente con sus dos primeros juegos y el spin-off de Time to Kill. Ahora la saga tendrá una suerte de revival, pero en la pantalla grande, ya que The Hollywood Reporter reveló que Legendary Entertainment consiguió los derechos del personaje y realizará una película acerca de Duke Nukem con los creadores de Cobra Kai como responsables. Batman Azteca es la nueva película animada de HBO Max y DC Comics. HBO Max acaba de anunciar el lanzamiento de Batman Azteca, Choque de Imperios, una nueva película animada exclusiva de la plataforma y que presentará una historia de origen lejos de lo tradicional. Bajo la dirección de Juan Mesa León y producida por Warner Bros. Animation, Batman Azteca nos presenta la historia de Juli Cuat, que deberá defender a su pueblo de la invasión española. Tenemos el trailer de la nueva versión de Matilda, un musical de Netflix, respondiendo al título de Roald Dahls Matilda de Music, en honor al autor de la novena en la que se basan ambas producciones. La propuesta cuenta con Alisa Weir en el papel de la pequeña con poderes, la sana Lynch desempeñándose como la señorita miel, y la siempre grandiosa Emma Thompson en el rol del implacable Tronchatoro. La nueva versión de Matilda de Netflix funciona bajo la dirección de Matthew Warchus, quien mostrará una versión bastante más intensa y disparatada que la de De Vito. Aunque todavía no tenemos una fecha de estreno confirmada, figura en el calendario de la plataforma de streaming para fin de año. The Handmaid's Tale pone fecha de estreno a su quinta temporada. The Handmaid's Tale es una de las producciones mejores valoradas dentro de la industria, y ya separada del libro que la originó, la propuesta original de Hulu regresará con su quinta temporada, que ya tiene fecha de estreno, la cual será el próximo 14 de septiembre. Si bien en nuestro país todavía no se encuentra disponible Hulu, sus episodios se tenerán a través de Paramount+. ¡Gracias!